Como un cuento Veo a la gente caer En esa lluvia que lavó este mar Como un cuento De una historia más De almas enamorando el final Nunca te vi baldear el corazón Un chanchalero no es un rolling stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Sí De secretos Y clandestinidad Doble vida de un ser o no ser Y nunca es el tiempo Que va a venir Y una bala con pisa en la paz Nunca te vi baldear el corazón Un chanchalero no es un rolling stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Sí Te vi Lo sé Como un cuento veo la gente caer En esa lluvia que lavó este mar Como un cuento veo una historia más De almas enamorando el final Nunca te vi bailear el corazón Un chalchalero no es un rock ni un stone Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error Sí Debe haber un gran error